¡Hola chicas! Bienvenidas a un nuevo video de esta serie que como les dije en el video pasado, estaba buscándole un nombre Este, ya yo desde hace tiempo estaba pensando en hacer una serie que se llamara De Bella a Espectacular Para las que ya tienen tiempo siguiéndome, especialmente en Instagram Saben que yo a todas les digo, esto está espectacular Y pues todo es así, espectacular, pero así con el espacio Espectacular Entonces, este, ya yo tenía este tiempo pensando en hacer una serie así Entonces este playlist va a ser de Bella a Espectacular Pero edición Holiday, ¿ok? Entonces le voy a poner, todavía no estoy segura, pero creo que le voy a poner algo así como que Glam Holiday Edition, o algo así, no sé No estoy segura todavía, pero va a ser así Y entonces así seguimos con el de Bella a Espectacular, pero con otras ediciones ¿Ok? Y el video de hoy decido hacer este look súper dramático Con verde, dorado, naranja, los labios oscuros Y este look hace totalmente contraste con el look pasado Pero eso es lo que quiero en esta edición de Holiday, que cada quien tenga una opción A la que le gustan los maquillajes dramáticos Todavía me faltan varios videos que tengo planificados Unos, aunque sea unos, tres más, algo así Espero, para poder cumplir la meta de los cinco Pero bueno, vamos a ver, vamos con calma El video de hoy lo quise hacer solo con productos de farmacia Es decir, productos súper económicos que puedas conseguir Bien sea en farmacia o online, pero súper económicos Para que esas que siempre están diciendo Ah, yo quiero hacer tu salud, pero no tengo esa paleta Ah, no... No El fin de este video es que ustedes vean Que pueden lograr cualquier look cualquiera Con productos económicos Así que bueno, antes de comenzar Esta parte yo la iba a editar y obviar del video Pero dije, ¿en por qué? Si más bien tengo que comunicarles Si tengo algún problema con algún producto Y es que en realidad yo tenía planificado hacer este look Con esta paleta de Jaclyn Hill Esto se llama Arm and Gorgeous Y es esta que trae este... O sea, en realidad iba a usar este verde Este naranja, mostaza Este dorado Este dorado a la final sí es el que estoy usando Pero es el único tono que estoy usando de esta paleta Porque los mates son un desastre Horrible Se ve súper parchoso Yo no entiendo por qué Porque en los swatches que yo hice Cuando recibí este kit Que trae ya varias... Que trae las cuatro paletas Este... Cuando yo hice los swatches Los swatches se veían perfectos Entonces eso es para que vean Que no siempre los swatches hablan De cómo se va a comportar la sombra Una vez aplicado en el ojo Especialmente las mate Que son un poquito más complicadas de formular Que las brillantes Fíjense que de esta paleta Los mate no me gustan Pero para nada Se ven horribles No me gustan nada Se ven muy feos No se mezclan bien uno con el otro Queda parchoso Queda como que reseco Horrible Pero los metálicos De esta paleta Son espectaculares Ahora No entiendo por qué Esta paleta No me funcionó Los mates Los metálicos son preciosos Pero los mates No me funcionaron Mientras que En esta paleta Que ya yo les hice un review Un video de YouTube Con esta paleta Esta paleta Que es la que tiene tonos morados Esta paleta Tanto los mates Como los metálicos Son un sueño A mí me gustó demasiado Muy muy bonita Esta paleta La morada La morada se llama Blink Boss También he utilizado esta Ring the Alarm Que trae puros tonos cálidos Y también me ha gustado bastante O sea De verdad que no sé La única que no he usado Es esta Dark Margie En estos tonos así Aquí hay más verde O sea He probado esta En vez de la otra Total bueno Después la pruebo Y les digo que tal Pero hasta ahora De las tres que he probado Dos han sido muy buenas Y una Que es la de hoy Solamente los metálicos Los mates no me gustan Entonces bueno Quería dejarles eso Allí claro Para que ustedes sepan Entonces bueno Terminé utilizando Esta paleta Que es una de mis favoritas A pesar de este ¿Qué es la paleta? Por este Montón De sombras Y es espectacularmente De buena calidad Todo maquillador Profesional Les recomiendo Esta paleta Es muy buena La mayoría Ya la tiene Porque es que Los tonos que trae Son perfectos Para los maquilladores y si estás buscando una paleta en qué invertir pero dices, este, Bértale no tengo mucho dinero para comprar varias paletas, ay porque esta tiene este dorado, porque esta tiene, no, no tengo mucho dinero para invertir en varias paletas quiero una paleta que lo tenga todo, que yo me pueda hacer cualquier clase de look con esa paleta, colorido, neutral es cálido, o sea que yo me pueda hacer cualquier clase de look con una sola paleta y que no sea tan cara es esta, esta, esta esta es más de las, todas las paletas Morphe, que han salido, esta para mí ha sido la mejor, tanto en calidad como en la selección de colores, así que esta se las recomiendo muchísimo, hace poco tuve un sorteo con esta paleta en mi Instagram, voy a tener otro sorteo con esta paleta, no en este video, por si acaso pero ya la encargué este, porque quiero hacer otro video con esta paleta, porque la verdad que me parece que esta paleta es demasiado buena demasiado buena, y yo sé que ustedes, las que no tienen esta paleta, de verdad la quieren muchísimo así que bueno, este, volví a comprar esta paleta a hacerles otro sorteo y te daré la oportunidad a otra chica de que se hagan esta paletita, ok pero bueno, ya voy a dejar de hablar tanto y vamos a comenzar con el tutorial chicas, y como base, estoy utilizando esta de The Ordinary con esta esponjita de Flower Beauty, que también es de farmacia es, de las esponjas de farmacia esta es mi favorita la de Flower Beauty porque es súper esponjosita la base la puedes conseguir en la página de The Ordinary se llama The Ordinary Coverage Foundation porque ellos tienen otra que esta, verdad es como de cobertura media y se siente súper ligerita o sea, para todo lo que cubre de verdad que se siente súper ligerita esta fue la que les dije en Instagram que usé para Thanksgiving que es súper económica y me había encantado me ha gustado mucho ya la he probado otras veces después de Thanksgiving y la verdad que me ha gustado bastante ellos tienen dos tipos de base tienen esta que es la que cubre y tienen otra que yo la usaría más como para el diario si no tienes muchas imperfecciones en la cara que es la Serum Serum Foundation no sé muy bien el nombre pero cuesta casi lo mismo pero la única diferencia es esa de que es más tipo serum es muy muy suavecita casi no tiene cobertura este y bueno decidí comprarme esta porque yo quiero algo que tenga cobertura para que cubra todo así las rojeces todo y esta no es full cobertura pero si tiene una cobertura media muy buena y bueno a mí de verdad que me ha gustado bastante esta base pero si no quieres hacer compras en la página porque esta nada más la puedes conseguir en la página de ellos de The Ordinary si vas a hacer una compra ellos aquí en Estados Unidos tienen free shipping creo que después de 15 dólares o sea muy poquito y 15 dólares podrías comprar el primer y la base por 15 dólares y tú sales free shipping o sea el envío gratis así que me parece que está súper bien pero si no quieres comprar en la página prefieres algo más que puedas conseguir ir a la farmacia y conseguirlo de farmacia la base de Maybelline decía la Feed Me pero la Poreless la que es para la piel grasa o sea la mate este o la Super Stay me encanta la Super Stay la que es full coverage incluso esa era la que usar hoy pero dije uy he usado mucho esa base aquí en el canal yo dije no más yo les voy a presentar esta que es la nueva que es la que estoy usando es más esta desde que la probé ese día de Thanksgiving la tengo aquí en el escritorio y ahí no se han movido porque me ha gustado bastante para el diario ok de corrector voy a utilizar este que es nuevo ya lo probé una sola vez y me encantó este es el concealer de Ulta Beauty de la marca Ulta Beauty Ulta Beauty para las que no viven aquí en Estados Unidos o nunca han venido a Estados Unidos es una tienda grandísima donde solo venden puros productos de belleza maquillaje cosas para el pelo o sea puras cosas de belleza bien y ahora voy a sellar todo con este polvo Fit Me de Maybelline yo lo uso en el tono light medium bien y ahora para las cejas voy a utilizar este lápiz de L'Oreal el Brow Stylist Definer y simplemente o sea lo único que voy a hacer es rellenar donde yo vea que quiero como que voy a colocar un poquito más de pelitos y ayudar un poquito a darle forma para que se vea la ceja un poquito más tupida bien y para definir un poquito el rostro voy a aplicar este polvo de Wet n Wild que en realidad es un polvo polvo normal para el rostro este tiene de varios tonos porque en realidad es polvo para el rostro yo lo que hice fue compré aparte de mi tono este tono que es el Dark Café para definir un poquito el rostro y de verdad que me ha funcionado de maravilla y me gusta que no es para nada pesado es muy ligerito en la piel bien y ahora como blush voy a utilizar este que también es de Ulta Beauty se llama Ulta Beauty Mineral Blush y este es en el tono Cala Lily y también ya este rubor lo usé una sola vez y me encantó me gustó mucho primero como se ve en la piel verdad es como medio satinado o sea un poquito satinado o sea le da como un brillito bien bonito a la piel no como un iluminador pero muy bonito y también me gusta mucho que dura bastante en la piel y vamos a dejar el iluminador de último porque vamos a comenzar con los ojos bien en los ojos con esta paleta de Jaclyn Hill vamos a comenzar con el tono mostaza este que está aquí y lo vamos a colocar en todo el párpado fijo luego con la misma paleta vamos a utilizar este verde intenso que está aquí recuerden que esta paleta no tiene los nombres en sí en la paleta pero es el único verde oscuro que hay en la paleta así que no hay pérdida y ese color verde oscuro lo vamos a colocar aquí como que en la B exterior pero yéndonos un poquito más hacia adentro y un poquito más hacia arriba vamos acumulando y acumulando el pigmento allí y luego que ya está allí acumulado vamos a usar una brochita que esté limpia y vamos a difuminar solamente el borde ahora voy a tomar este naranja que está aquí el tercero de allá para acá el tercero esa naranjita tomar un poquito y lo voy a difuminar en el bordecito de ese verde bien voy a traer un poquito el verde un poquito más para adentro vuelvo a tomar un poquito de naranja y difumino ese verde allí y ahora voy a hacer el semi corte de cuenca para el color del párpado móvil voy a utilizar esta paleta también de Morphe y Jaclyn Hill Arm and Gorgeous entonces voy a tomar este tono que está aquí este dorado súper amarillo se llama Coin y ese es el que voy a aplicar aquí en el párpado móvil fíjense que no necesito ni mojar la brocha ni tomar la sombra con los dedos miren lo pigmentado que se ve bien ahora voy a aplicar del mismo verde que vengo usando lo voy a aplicar como decir desde aquí si ven allí para que se vea como que diagonal y voy a agarrar el naranja que ya venimos usando la paleta grande para difuminar entre el verde y el dorado el doradito lo voy a llevar hasta abajo aquí en la zona del lagrimal comenzando la línea a las pestañas luego abajo voy a utilizar este delineador que es de Pixi Pixi lo venden en el supermercado Target o también lo puedes comprar online ahora con el mismo verde con el que venimos trabajando arriba vamos a marcar la parte de aquí abajo vamos a usar los mismos colores el verde y el naranja bien y como máscara de pestañas voy a utilizar esta de Koki Professional que me ha gustado bastante esta marca la consiguen en Walmart y es súper económica y muy buena bien y ya que ya tenemos estas pestañotas nos vamos a colocar lo último que nos faltaba en el rostro que es el iluminador este iluminador ustedes ya saben que a mí me encanta este pero este tono lo compré hace poco se llama Molten Topas Topas así se llama Molten Topas ¿verdad? y este lo compré en la farmacia porque en internet por lo menos en la página de Ulta se ve súper oscuro pero después lo vi en la farmacia y no me pareció que se ve tan oscuro se ve bien bonito es como decir un poquito un dorado más oscuro que el Molten Gold que es el otro que tengo allí se ve muy muy bonito mírenlo no se los había enseñado muy lindo y como a mí me gusta por lo menos colocar un iluminador parecido al tono a mi piel ¿verdad? colocarlo así como que bien difuminado y después entonces este si en los puntos más altos de aquí de la mejilla del pómulo este colocar uno un poquito más clarito entonces ahora voy a utilizar el Molten Gold que es un dorado más clarito no es que es clarito pero es más clarito que el Topaz y este sí lo voy a aplicar solo en los puntos más altos bien y para los labios si quieres conservar como que algo de equilibrio ¿verdad? como ya colocamos los ojos bien cargados con un verde oscuro con un dorado llamativo lo mejor que te puede quedar es un nude un nude medio medio duraznito salmón tirando un poquitico a naranjita eso es lo que te va a quedar mejor con este look así que bueno eso es lo que te quedaría mejor y también sería lo que yo usaría normalmente pero quiero hacer este look aún más intenso más dramático entonces quiero usar un color oscuro en los labios y la verdad es que quiero estrenar este kit de KKW con Kylie Cosmetics que hicieron una colaboración nueva Kardashian con Kylie y entonces hicieron esta colaboración de cuatro liquid lipsticks y vienen estos cuatro tonos y yo sé que esto no es de farmacia pero si agarras el costo de este kit de labiales y lo divides entre cuatro el precio va a ser como un labial de farmacia en realidad es como si tú estuvieras comprando cuatro labiales de farmacia y eso me parece súper bien porque la calidad de los labiales de Kylie Cosmetics es muy muy buena y estos colores están espectaculares muy muy bonito les voy a dejar una foto para que la vean bueno chicas ya vieron los tonos que hermoso estos son uno es semi mate dos estos dos que están aquí son mate y este es un brillo metalizado que está espectacular y hoy yo voy a estar utilizando el tono Double Trouble que es el que me parece que va mejor con este look por cierto no sé si se los había dicho pero me encanta los labiales de Kylie tienen un olor como a vainillita huelen muy muy rico de verdad y bueno digamos que así el look se ve perfecto pero yo estoy loca por probar el brillo metalizado que trae este kit así que lo voy a colocar aquí solo en el medio queda muy bonito así que bueno mis chicas este video lo quise hacer así con productos solo de farmacia por cierto no quiere decir que en la farmacia no hay labiales marrones bonito por lo menos este de Koki Cosmetics me acabo de dar cuenta cuando estaba eligiendo el labial que iba a usar es muy parecido a Double Trouble solo que es un poquito más claro y Maybelline en la línea Super Stay pero de los labiales también tiene un marrón súper oscuro yo no lo tengo pero la fórmula de esos labiales es muy buena yo solamente quise estrenar estos labiales aquí en este video porque a muchísimas de ustedes les encantó cuando se los mostré por Instagram entonces bueno si le aplicamos la lógica de que dividimos el precio entre 4 y bla 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 viene siendo como un precio de farmacia viene siendo como de farmacia viene siendo como de farmacia aquí nos viene saliendo cada labial más o menos como 10 dólares o sea me parece que está súper bien o sea más o menos es lo que cuesta una labial es de farmacia buena excusa para comprarlo ¿verdad? aparte de los 4 están preciosos ustedes saben que a veces vienen estos kits así no solamente los de Kaile otros kits vienen kits y siempre hay uno o dos colores que sabes que no vas a usar casi porque no te gustó mucho en cambio me parece que estos 4 tonos yo los usaría todo el tiempo porque están demasiado lindos de verdad y bueno chicas la razón por la que quise hacer este video así con puros productos de farmacia es para demostrarles que no tienen que tener maquillaje costoso para lograr un look bonito bien sea para diario dramático así como este o más dramático aún o un look glam pero sutil todo cualquier tipo de look tú lo puedes lograr con productos de farmacia porque hoy en día eso era hace muchos años que los productos de farmacia no eran tan buenos hoy en día los productos de farmacia son tan buenos como los de alta gama por supuesto los de alta gama tienen ingredientes distintos muchas veces no siempre pero muchas veces tienen ingredientes distintos este que dan un plus extra que si algo que este por lo menos una base que es más costosa porque tiene ingredientes que te ayudan a la piel entonces cuando lo usas a diario es mejor que uses una base etcétera ok pero el look en sí lo puedes lograr con productos de farmacia así que no hay excusas mis chicas ustedes pueden lograr este look y hasta mejores looks así que si recreen este maquillaje ya saben envíenme la fotito tagguenme hashtag teamcapbeauty por instagram para ver sus fotitos y bueno chicas como siempre les digo espero que hayan aprendido algo sobre lo importante de estos videos y nos vemos en el próximo video chao 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 ¡Gracias!